Buenas, buenas, buenas noches. Hola, ¿con quién converso y de dónde? De Santiago, con María. María, ¿qué estoy yo a tu orden? Corazón, yo quería saber por dónde va la categoría F2A. Ah, ok. ¿Desde cuándo te pidieron? Está tardando un poco más de lo normal, te lo digo desde ahora. Sí, yo pedí a mi esposo en el 2019, y lo que pasó en el 2021, aprobado. Aproximadamente dos años te queda por esperar. Según lo que dice aquí, dos años, pero eso se va a actualizar. Creo que en un año y algo ya eso debe estar terminado, para que tú estés pendiente y guardes el dinero para pagar el preaviso, los análisis y todo eso. Es posible, porque cada vez que llega un boletín nuevo, esa categoría está avanzando meses, cinco meses, cuatro meses, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el boletín de visa de febrero, avanzó cuatro meses, y eso te va ayudando mucho. Cuídate mucho y estaremos a tu orden. Guarda el dinerito de los análisis, el vuelo y todo eso. Sí, ya se te ha guardado hace mucho. Cuídate y bendiciones. Cuídate y bendiciones. Cuídate y bendiciones. Cuídate y bendiciones.